¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con la lijadora de madera número 5, la GELAS SS220. Le traemos un modelo con un costo que apenas supera los 40 euros o dólares americanos por lo que se queda con el puesto de segundo con mejor precio de la lista de hoy. Cuenta con una potencia de 220 vatios y una velocidad regulable desde los 6000 hasta los 12000 revoluciones por minuto gracias a sus 6 ajustes, por lo que es ideal para pulir madera, metal y plástico. Viene con un motor bobinado de cobre de primera calidad según nos cuenta la marca que te presenta un buen rendimiento de resistencia al calor proporcionándole una larga vida útil. Por otro lado adopta un diseño superior de placas elaborado con aluminio sólido para ofrecerte una mayor durabilidad y un lijado más uniforme en comparación con la placa base de plástico común. Entre más de 100 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con lo número 4, la lijadora de madera Angel TC RS38E. Con un precio que ni siquiera logra alcanzar los 45 euros o dólares americanos, este modelo te ofrece un diseño excéntrico, bastante robusto y de fácil manejo, que te proporciona grandes superficies de agarre para brindarte una buena sujeción durante el lijado y a su vez garantizarte una manipulación mucho más cómoda en caso de trabajos más prolongados. Gracias a la unidad electrónica para regular el número de revoluciones, puedes adaptar su potencia de lijado adecuadamente al material que desees lijar. Y por otro lado, está equipada con un velcro, de modo que los papeles abrasivos se pueden cambiar fácilmente en pocos segundos y están en contacto con la placa de lijado sin ningún tipo de pliegues. Permite realizar un trabajo limpio y con poco polvo y entre más de 1.100 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.3 de 5 estrellas en Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la lijadora de madera Black & Decker KA161BC. Esta reconocida marca se nos ofrece por un precio que no alcanza los 40 euros o dólares americanos y se queda con el puesto de la más económica de nuestra comparativa de hoy. Cuenta con un motor de 55 vatios de potencia que entrega 11.000 revoluciones por minuto para facilitar trabajos de remisión de óxido y de pintura, limpieza de vidrios, lijado en áreas estrechas y acabados en diferentes superficies. Te ofrece un nuevo diseño ergonómico con recubrimiento engomado para proporcionarte un mayor agarre y una reducción de la fatiga. Asimismo, te brinda una fijación rápida de las hojas mediante velcro y un adaptador de aspirador para mantener el área de trabajo mucho más limpia. Entre más de 3.900 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.5 de 5 estrellas, una calificación brutal dentro de la plataforma de Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la lijadora de madera Bosch PEX400AE. Con el precio más alto de la lista de hoy, este modelo casi logra alcanzar los 100 euros o dólares americanos y cuenta con una preselección integrada del número de revoluciones sin escalas en combinación con la regulación del control electrónico. De esta forma puedes ajustar perfectamente el número de orbitaciones al material trabajado. La empuñadura de la lijadora excéntrica está en una posición óptima respecto al centro de gravedad de la herramienta, haciendo que se adapte a tu mano de una manera muy segura y cómoda. De igual manera, su diseño es ergonómico con recubrimiento anti-vibraciones Soft Grip. Incorpora una rueda del ventilador perfectamente equilibrada que reduce las vibraciones durante las largas jornadas de trabajo y entre más de 2.500 valoraciones acumula 4.6 de 5 estrellas en Amazon. ¡Jepa que no se te olvide! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona lijadora de madera Makita BO3711. Con un precio que ronda los 80 euros o dólares americanos para el momento en que grabamos este video, este modelo te ofrece un diseño manejable ligero, de bajas vibraciones y bajo nivel de ruido, ideal para trabajos en superficies más amplias. Asimismo, sus empuñaduras delantera y trasera con elastómero antideslizante te brindan mejor confort y seguridad. Esta lijadora con 4 pies de aluminio recubiertos de espuma para una mayor duración te ayudará a conseguir un excelente acabado gracias a sus 11.000 revoluciones por minuto y 22.000 vibraciones por minuto. A su vez lograrás un fácil cambio de las lijas debido a sus nuevas pinzas situadas en ambos lados. Entre más de 1.600 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.7 de 5 estrellas, una excelente calificación dentro de la plataforma de Amazon. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarle un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!